Es una propiedad de la industria nacional, es un proyecto que viene de diputados. Son 24 casas, son casas, ¿verdad? Yo no pude salir por el tema que estaba en cuarentena, pero Garrido se fue a mirar, yo creo que entra enseguida a explicar. Son casas que fueron construidas cuando se hizo la fábrica de INC ahí en Vallenina, para los obreros. Y luego quedaron para los funcionarios que en forma temporal se iban a trabajar ahí, ¿no? Por ejemplo, venía de Vallenina y en forma temporal entonces quedaban como casas para los obreros y directivos también, para los directivos. Y posteriormente fueron jubilándose algunos funcionarios y se quedaron ahí en la casa. Ahí ocuparon varientes y más cosas, ¿verdad? Más gente. Y tal, es así que hoy ocupan personas que ya no son funcionarios de la industria nacional de penínsito. Entonces se pide la transferencia a favor de su ocupante de esas casas. Nosotros le pedimos informe a la industria y tenemos tres notas de la empresa. Ellos dicen que, así como dije, que fueron viviendas ocupadas en principio por funcionarios y que en su momento ellos gestionaron ante la cena vital cuando sobraron la transferencia a favor de sus ocupantes. Pero por cuestiones presupuestarios no prosperó esa situación, no se concretó el proyecto. Y, bueno, ahora se presenta este proyecto del diputado, se presentó por el diputado Enrique Pereira. Y encontramos nosotros un error fundamental. O sea, ellos mezclan desafectación con expropiación. En principio, en el tercer proyecto de ley, dice, autoriza a la INC a transferir. Declara interés social y autoriza a la INC a transferir. Eso es como si fuera una desafectación. Pero el artículo siguiente habla de indemnización, ¿verdad? O sea, mezcla la figura de desafectación con expropiación. Nosotros creemos que tiene que ser una expropiación porque la INC es una entidad autárquica autónoma, ¿verdad? Entonces, se debe indemnizar el patrimonio de esa empresa, ¿verdad? Y, en segundo lugar, hay un error en la finca. Hicieron, en diputado, hicieron por la finca madre. Y debe ser la finca actual que tenemos título, tenemos un tono de registro que corresponde modificar. Eso en cuanto al texto del proyecto. En cuanto al texto del proyecto, hay que sí o sí modificar si queremos aprobarlo. Entonces, al entrar al proyecto, hace más de dos meses que enviamos una nota al Ministerio de la Vivienda y ellos no contestaron. Sí tenemos una copia de un dictamen jurídico de la edición jurídica, donde ellos sí recomiendan la aprobación, pero no tenemos la nota del ministro oficialmente de que se apruebe este proyecto de ley. La dirección jurídica dice que sí correspondería, ¿verdad? Y que también se dieron cuenta que el proyecto está mal redactado, que debería ser expropiación y no una desafectación. Y también recomiendan que, aparte de las casas ocupadas, hay lotes vacíos, que también se transfieran los lotes vacíos como para que se pueda disponer a los fines de la política habitacional del Ministerio. Estamos hablando de una propiedad que tiene dos hectáreas, cuatrocientos metros, cuatro mil metros cuadrados. Y lo que se pretende expropiar es una hectárea de siete mil metros cuadrados. Nosotros le hicimos señalar eso en contacto con la gente de INC, que hay lotes vacíos. En la visita que hemos realizado aquí, por ejemplo, constató que hay lotes vacíos. Y ellos dicen que una parte de esos lotes tienen proyectado construir algunas oficinas aminchativas. Entonces ellos piden no expropiar una parte de los lotes vacíos, pero sí una fracción, no lote por lote, sino de una fracción de una hectárea de siete mil metros cuadrados, o sea, diecisiete mil metros cuadrados, donde existen las casas y también algunos lotes vacíos. Concretamente, la INC pide que si se aprueba, se aprueba una fracción completa, no lote por lote, sino una fracción completa que incluya en las casas que están siendo ocupadas, así como algunos lotes vacíos que ellos quieren, que quede a disposición del Ministerio para que pueda disponer. Otra cuestión, en la primera carta del INC, ellos sugieren compensar la deuda que tiene el INC en cuanto a IVA con el Estado paraguayo, ¿verdad? Hacer una compensación y entonces que no salga dinero, sino que se compense con el contributo, con crédito que tiene el Estado, ¿verdad? Pero en ese caso la compensación tiene que pasar al Ministerio de Hacienda, porque hay antecedentes de que en Itagua se habían expropiado todo con el crédito que tiene el Estado con el banco, para aquella vez que hubo un auxilio financiero a los bancos cuando hubo quiebra. Entonces se compensó la deuda que tiene esa empresa dueña que era, creo que el Banco Ahorro de Paraguayo, ¿verdad? Entonces se compensó la deuda que tiene con el valor de los inmuebles, ¿verdad? Eso se aprobó, hay antecedentes, pero la expropiación se hizo a favor del Ministerio de Hacienda. Yo no sé si eso correspondería en una situación de pandemia donde el Estado necesita recaudar, ¿verdad? Si eso correspondería, ¿verdad? Eso yo le dije al senador, si esto pediría, porque tuve comunicación con él antes, porque me llamó él y me dijo que la señal viene y va y no sabe si entra o no, ¿verdad? Entonces, para él se... Sí, bueno, dejar así como está, a favor el Ministerio de Hacienda y empezar a completar la expropiación, ¿verdad? Entonces, esas son las características fundamentales de este proyecto. Estoy atento a alguna consulta. Senador Leeman, amigo, que viene transseguida. Y el senador... Pero si tiene problemas técnicos, ¿deberíamos aprobar con modificaciones en todo caso? En todo caso, sí, con modificaciones, con modificaciones. Hay una cuestión. ¿Por qué se tendría que expropiar ese pedazo? Ya que no... O sea, ¿cuántas familias están viviendo allí realmente? ¿Están todas las casas ocupadas? O sea, porque lo que no entiendo es por qué no hacen, como está haciendo Itaipú, que venda la industria nacional del cemento a los ocupantes y que ellos arreglen entre ellos. ¿Por qué tiene que hacerse a través del Estado en un momento como este? Porque si la industria nacional del cemento tiene la voluntad de vender, ellos pueden venderle a los ocupantes sin necesidad de ningún tipo de ley. Es una cuestión de... Es una entidad independiente a la voluntad del Estado, digamos. Si se tiene la voluntad política y el Ejecutivo le dice, ok, ellos pueden hacer eso, así como acá Itaipú está vendiendo las casas. Esa es la parte que no entiendo. No sé si alguna referencia a eso hace la industria nacional del cemento. Ahí el senador lanzó a mí. Sí. Gracias. Yo entiendo que aquí lo que quiere la INC es tratar de pagar una deuda que tiene con el fisco y asegurar de que le sea rápida el retorno económico. Porque estoy seguro que las personas que están ocupando, como es muy común, no quieren pagar. No van a querer pagar. Van a pagar, van a querer pagar en pequeñas cuotitas. Si acá en Central están pagando 80 mil guaníes mensuales, yo no sé lo que se pagaría en esa zona de la República. Yo creo que en el fondo es también, ¿no es cierto?, una oportunidad para la INC para poder, de alguna manera, honrar a una deuda grande que tiene con Hacienda, como acaba de decir, que ellos pretenden que sea así, ¿no? Yo creo que eso estará ocurriendo de alguna manera y por eso le ocurre que el Estado le haga ser intermediario y de alguna manera también cubrir deudas que tienen con Hacienda. Yo creo que pasaría más por ahí, ¿no? Así mismo, así mismo. Espíritu. Yo creo que ese sería el espíritu de la ley que ellos pretenden. Yo. Además, el hecho de que se expropien más hectáreas, ¿en cuántas hectáreas están asentadas las viviendas? Están asentadas en una hectárea, mil, una hectárea y dos mil metros cuadrados. Y entonces la INC quiere dar una hectárea, siete mil metros cuadrados. Hay lotes vacíos entre esas, ¿verdad?, y que pretende regularizar ya, ¿no? Cinco mil metros cuadrados sería el… La diferencia, sí. ¿Y de qué dimensión son los lotes? ¿Vos dices 20 casas o cuántas son? Son 24 lotes, no sé. ¿Puedo compartir el texto de diputados? Están cuentas corrientes por cada lote. Hay algunos tres lotes por ahí que tienen, exceden, vean, lo normal. Son mil doscientos metros cuadrados, mil cien metros cuadrados. La río va a explicar la situación real, pero puedo compartir, si quieren, el texto de diputados. En el pantalla. Si me permiten. Este es el proyecto de diputados. De la manzana A, el lote con cuenta corriente de 17.05, 17.04, tiene mil doscientos metros cuadrados. Es mucho más de un lote normal, ¿verdad? Y así va de la manzana B, lotes de trescientos treinta y seis metros cuadrados, doscientos noventa y cinco metros cuadrados, trescientos cuarenta y nueve. Y llegamos al lote nueve y diez que tiene mil treinta y siete metros cuadrados y el lote diez que tiene mil veinte metros cuadrados. Que sería más de tres lotes normales de trescientos centos metros cuadrados, ¿verdad? Después hay lotes de cuatrocientos veintiséis metros cuadrados, cincocientos veintinueve metros cuadrados, cuatrocientos veintisiete metros cuadrados. El lote veintitrés tiene, el veintidós tiene setecientos veintidós metros cuadrados y el veintitrés tiene setecientos sesenta y dos metros cuadrados, que son prácticamente dos lotes normales de sietecientos veintidós metros cuadrados. Esa es la situación, esto es lo que aprobó el diputado. Y la situación real de esto, ahí le voy a explicar Garriba, yo no pude ir con él porque estuve en contacto con un positivo, me quedé en cuarentena 15 días y él se fue. No sé si Garriba puede explicar la visita que hiciste con la dirección de patrimonio ahí del bien. Sí, buenos días señores senadores, buenos días compañeros. Sí, efectivamente estuve en esa, me fui a ver la propiedad en cuestión y sí efectivamente, mi pregunta era también, es muy llamativo que hayan lotes demasiado grandes y hay otros que sean demasiado chicos. Hay terrenos de doscientos veintidós metros cuadrados, hay terrenos de doscientos metros cuadrados y más. Entonces, estas casas se hicieron cuando se empezó a hacer la planta industrial en billeta. Entonces, esos terrenos grandes eran para la casa del presidente en aquel momento cuando hacía la visita a las obras y los otros más grandes, igual que eso, eran la casa de los ingenieros que fueron construidas para ese efecto. Y lo que son más chiquito eran las casas preparados para los obreros. Entonces, tal es así que las casas fueron construidas de esa manera. Y cortar en este momento sería partirle la casa a esa gente que tiene mil doscientos metros cuadrados, la construyeron gran parte. Entonces, sería partirle las casas y es que pretendemos que los terrenos tengan una medida normal de trescientos sesenta metros cuadrados. Y también he visto que hay unas calles internas que tienen ocho metros cuadrados que van hasta sesenta, setenta metros. Y hay en una esquina se dejó diez lotes, no están ocupadas, ellos utilizan en épocas de verano para su canchita. En este momento no está siendo utilizado y en esa misma manzana en la esquina hay un terreno que es bastante grande, que es de mil doscientos metros cuadrados, que es que se preparó para una escuelita para la gente que habitaba en ese lugar y que no se llevó a cabo. Entonces, fue ocupado y hay una persona también viviendo ahí y creo que es medio difícil modificar esas dimensiones si es que se va a tener que tocarse las casas. Entonces, y estuve en compañía de la directora de patrimonio y ella me manifestó que INC ya no tenía interés en el resto del terreno y que así se desafectara la totalidad. Entonces, yo le dije, mire, nosotros vamos a hacer lo que normalmente el Senado hace lo que es el propietario, en este caso la INC, cómo quiere que se haga. Y si está de acuerdo, se aprobará. Y ella misma me manifestó de esa manera y yo le dije, entonces tienen que hacer una nota dirigida al presidente de la comisión informando o solicitando que sea de esa manera la totalidad de la finca y no como hizo el diputado que se hizo por cuenta corriente catastral. Y yo no sé, creo que a esta altura ya no llegó nunca a esa nota y ya se comprometió de que no me envía. Me río. Ayer llegó allá a la tarde, llegó por correo la nota y el presidente dice que ellos quieren mantener esos lotes vacíos. Ellos quieren que se excluya esos lotes vacíos. Solamente la fracción ocupada quiere que se expropie en todo caso. Ayer llegó la nota. Tenemos acá la nota, llegó por correo y enviaron el plano que he referenciado de lo que ellos pretenden que se expropiera. Esa es la diferencia entre el proyecto de diputado y el proyecto que ellos quieren que se expropie. ¿A Río no hiciste fotos o videos como sueles hacer? Sí, señora senadora. Hicimos todas las fotos. Mario tiene en su... Le había enviado yo al director de comisión la totalidad de las fotos que sacamos, ¿verdad? En realidad, senadora, aparte de los 10 lotes, hay un solo lote que está sobre la ruta principal que es la calle Cerro Coraz, que tiene una dimensión de 580 metros cuadrados, 480 metros cuadrados. Entonces, los dos vecinos adyacentes ya alambraron eso, pusieron muralla. Entonces, le dije yo al presidente de la comisión, que también es funcionario de INC, le pregunté yo cuál era la idea de eso. Y me dice que están haciendo esto porque hay gente que viene de afuera y se van en la placita y que son gente que se van a drogar, a fumar y esas cosas. Entonces, esa fue la excusa que me dijeron, pero ese también es un lote vacío. Y después el 10, 10 lotes vacíos y uno nomás lo que queda. El resto están todos habitados. ¿Puedo compartir las fotos que están en el expediente? ¿Y las que hizo Garrido? No pude, tuve problemas acá con mi computadora y no pude, me envió ayer y no pude. ¿Y por WhatsApp? Por WhatsApp, sí. ¿Y nos enviaste? Garrido, ¿puedes enviar eso por WhatsApp al senador y a la senadora? En dos minutos, en dos minutos. Pues yo mismo puedo reenviar. No, acá lo voy a enviar. ¿Eh? Sí, ahora mismo le envío, ahora mismo. Bueno, entonces puedo buscar en el... las fotos que están en el expediente si son iguales. En un minuto le envió al senador ahí, senador, en un minuto. A mí lo que me preocupa es que la INC ya le debe al Estado paraguayo. Y acá vamos a hacer que el Estado paraguayo ahora le dé a la INC por estos inmuebles. Las casas con esas dimensiones no son precisamente sociales. No, no son sociales. ¿Por qué nosotros le vamos a estar pagando su casa y si la INC cree que no va a poder cobrarles, entonces el Estado paraguayo no le va a poder cobrar después? Y aparte de verle su... O sea, las otras deudas que tiene con esto, lo que vamos a quedarnos es con otro clavo más. O sea, el Estado paraguayo es con otro clavo más. Realmente siento mucho que sea tan a última hora nuestra... Porque esto vence, ¿verdad, Mario? Vence, sí. Y recién esta semana estábamos recibiendo la contestación de todos. Estábamos esperando la nota... ¿Cuándo vence? Vence el 16, el próximo domingo, tengo entendido. Estábamos esperando la... Yo estuve hablando con el jefe de gabinete del Ministerio de la Vivienda y que contesta esta semana. Hace 15 días iban a contestar, pero no contestaban. Pero vence el 16 o el 17. Porque siempre le ponen a ustedes un día antes, suele decir Antonio. Voy a verificar. El 16 tengo en el expediente. Antonio suele indicar que le ponen a propósito antes para poder asegurarse. Sí. El 16... Miércoles 16 dice el expediente, senadora. Sí. Habría que averiguar un poco con Antonio si vence efectivamente ese miércoles. Porque creo que ellos suelen indicar 48 horas antes como para tener un margen de error. Sí, voy a... Es muy lenta mi computadora, no... Acá empiezan las casas. Estos están en el expediente. Son así totalmente consolidados. Sí. Buenos días, señores senadores. Doctor Zárate, ¿podrías pasar después el artículo que refieres sobre la compensación? Si contempla el proyecto. No, no. Ellos sugieren ahora, sugieren ahora el... Una solución en cuanto al financiamiento de esta expropiación. Sugieren compensar la deuda que tiene INC en cuanto al... Pues al valor, al IVA que le debe al Estado paraguayo. Justamente nosotros por una nota le pedimos aclaración y ellos dicen lo siguiente. Al respecto, complementariamente a la nota 280-220 de fecha 12 de agosto y el pedido de aclaración de la comisión que preside sobre la compensación entre la indemnización del valor del inmueble propiedad de la INC con la deuda que la entidad tiene con el Estado paraguayo. Me permito sugerir que la misma sea realizada a través de la exoneración del impuesto del valor agregado por el valor que se ha determinado por los profesionales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ellos sugieren eso. La deuda de IVA que tiene... Estas son las casas que están en el expediente. Y ese es el plano... El plano de ubicación. Esto sería la manzana A y lo que se desaspetaría es el lote 1 que es de 1.200 metros cuadrados y esto es... Esto es valdío. Todos estos lotes están valdíos. Y las casas ocupadas son estas. Los lotes ocupados son estos. Con calles internas. Ahora con la... Sí, señor. Estas casas tienen ya más de 40 años de estar ahí. Tienen muchísimos años. Muchísimos años. Son casas muy antiguas. La municipalidad de Villeta ha declarado de interés... Hay una nota de la municipalidad de Villeta que ha declarado de interés municipal. Esa... La solución a esa gente. Ahora, yo creo, señores senadores, que nosotros tenemos varios antecedentes legislativos en cuanto se refiere a la compensación. ¿Verdad, doctor Sanato? Sí. ¿Verdad, doctor Sanato? Sí. Tenemos varios antecedentes en cuanto a la compensación. Cuando se refiere generalmente a... Cuando se refiere generalmente a... Bienes de los bancos que fueron quebrados y que fueron ocupados posteriormente, ¿verdad? Entonces, tenemos varios antecedentes en que se compensó la deuda que tienen esas entidades con el Estado. Pero en este caso, a través del Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Que dio el auxilio financiero por el Estado a sus bancos en quiebra, ¿verdad? Hay varios antecedentes. Y, pero en este caso, en forma directa va a ser con el Estado Paraguay, con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Por tema tributario, ¿verdad? Por una deuda tributaria, por un crédito tributario que tiene el Estado con esa empresa. Yo quiero llamar la atención, señores senadores, en esta situación de pandemia, ¿verdad? En que el Estado está... Y no tenemos opinión, porque esto hace poco sugirió la INC, ¿verdad? Sugirió hace poco. Y justamente ocurrió el tema de que quedamos sin presidente. Y entonces, no pudimos gestionar. El presidente Franco dijo que iba a hablar con el Ministro de Hacienda con respecto a esa posibilidad. Pero justo salió él y ya no... No pudimos tener opinión del Ministerio con respecto a la posible compensación entre deuda tributaria y el valor de la propiedad. Veo que por 43 votos se aprobó un diputado, justito. A mí me hace mucho ruido el proyecto, honestamente les digo. No cierra. No me cierra, para nada. Es medio raro. Yo tengo un ejemplo muy claro acá, Aidaipú. O sea, no tiene lógica. No tiene lógica. La INC nos quiere tirar un fardo que ellos puedan resolver. Y si es porque a ellos les cuesta cobrar, entonces nosotros no vamos... El Estado no va a cobrar nunca. Y encima nos va a decir que con eso pagó su deuda. Bastante jodido, ¿verdad? Me parece que... Aparte no sé quiénes son los que habitan en el lugar realmente, a nombre de quién esto va a quedar, ¿verdad? No tenemos fotos actualizadas. ¿Enviaste las votos? Ya fue enviada la senadora. Ahí está el senador Ledesma, también. ¿Maldita, senador Ledesma? Pido la palabra. Con respecto a la pregunta que formuló la senadora Nani Arrúa, con respecto al vencimiento, ¿se pudo averiguar eso? Si en realidad Ledesma este domingo. Porque es un tema que hay que analizarlo bien. Porque ahora, al ver la foto, yo conozco el lugar. Es en el centro de Illetel. Está ahí, prácticamente en el centro de la ciudad. Antes de llegar a la industria nacional de cemento. Yo pensé que era en otro lugar. Pensé que era más alejado. Está en el pleno centro, en medio... Y el valor y el precio por el cual se va a tasar, también. Son varias cosas que tenemos que analizar responsablemente, tomando las palabras de la colega Nani Arrúa. Yo creo que se dio de entrada en plenario el 18 de junio. Quiere decir que vence el 18 de... ¿Septiembre? De septiembre. Porque son tres meses, contados. 18... Si entró el 18 de junio, entonces es el 18 de septiembre. No es el 16 de septiembre. Tenemos una semana más. Una semana más. Se puede tirar una semana más. Si me permite, puedo hablar con Antonio para... Para prorrogar. Para... Para dar esa información exacta. No es el 18 de junio. Si. Si. Gracias. 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 Y en el artículo siguiente habla de indemnización, como si fuera una expropiación. Entonces, ese texto hay que, si os quiera, arreglarlo. Y también el número de fincas de tamás, que ellos pusieron la finca madre, y que, entonces, eso hay que arreglar todo. Hay que revisar muy bien. Nani, sos vidente, nani, sos vidente. El instinto. Bien. Entonces, todo eso hay que arreglar si es que se va a aprobar. Tenemos otro informe de registro público que confirma que la finca es 3.145 y no 1.825. Así como están los billetes, 1.846. En ese caso tengo que pedir postergación nomás. Que entre el siguiente jueves y por lo menos vamos a tomarnos el tiempo de averiguar un poco mejor. Yo voy a hablar con alguna gente de billeta a ver si pueden hacer un trabajo de investigación ahí sobre. Sinceramente no me entra en la cabeza que ellos no puedan resolver por su lado. El INC puede resolver. Tiene facultad como para vender. Si puede vender cemento puede vender otro tipo de bienes. No sé por qué no pueden solucionar con ellos. De hecho, en la nota dice que ellos en la época de Senadita ya quisieron transferir a la Senadita, pero por cuestiones presupuestarias no llegaron a concretar eso. O sea, trataron ellos mismos por esa vía solucional, ¿verdad? No una venta directa a los ocupantes, sino a través de Senadita. Eso ellos aclaran en la nota. Si me permiten, Mario y senadores, ¿se acuerdan de ese famoso tema de Valle Mí allá por el tema de las propiedades INC? La verdad, Mario, que nosotros estuvimos ahí. Y en ese caso, ¿cuál fue? ¿Fue una expropiación o una desafectación? Esa no sé cuánto mil hectáreas. Una expropiación fue. ¿Dóctor? ¿Dóctor? ¿Y por qué el 18 recién se dio? Ah, me está entrado. Ah, me está entrado. Bueno. 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 Bueno, le dije. Sí, sí, sí. Bueno. Listo. Sí, sí. Le digo, le digo. Bueno. Listo, gracias, doctor. Me llamó Antonio y me dice que conforme al cálculo que hacen es conforme al sello de mesa de entrada, no a la sello de entrada en plenario. Entonces, el tema entró el 16 en el senado, en la mesa de entrada. Y se dio entrada en plenario el 18, ¿verdad? Pero el 16 se dio, el cálculo hicieron desde la entrada en plenario en el senado, en mesa de entrada. Hacen el cálculo. Entonces, sí o sí se va a tratar este jueves. Estaba para ser tratado el jueves pasado, señor senadores, pero estábamos pendientes de recibir la nota del ministerio, esta nota del INC. Que estuvimos mucho detrás de eso para que contesten, ¿verdad? Y recibimos las notas del INC por el ministerio. Sí, senador. Senador, usted puede dirigir la sesión como relator de la comisión. Bueno, está. Pues ya estamos terminando prácticamente. No, yo quiero escuchar las sugerencias de los técnicos. Ustedes, ¿cómo ven este tema? Técnicamente. La parte política es como se va a cobrar después. La parte técnicamente. Es una situación de hecho, ¿verdad? Sí. Generalmente, como nosotros regularizamos, es una situación de hecho. Están las dudas en cuanto... Bueno, las dudas técnicas nosotros ya aclaramos. Número de finca, hay que modificar el texto, hay que hacer como una expropiación. Todo eso técnicamente podemos arreglar nosotros, ¿verdad? La decisión de los señores de la señora senadora tiene que estar, bueno, aprobar así como hay un diputado, así cuenta corriente, lote por lote. Y si es que se va a aprobar. O aprobar, así como sugiere la INC, una fracción. Y si es que se va a aprobar y que el Ministerio disponga después, nosotros preferimos que se apruebe la fracción completa, así como si es una regularización de ocupación, tiene que ser así como bien de diputado, lote por lote. Porque nosotros verificamos todos los lotes, todas las casas ocupadas, independientemente de la diferencia que existe en cuanto a las dimensiones de cada lote, de 300 metros cuadrados, 700 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, una ocupación de hecho. Está bien determinado cada lote con su ocupación de lote. Eso es técnicamente si es que vamos a regularizar una ocupación. La decisión política corresponde si se le da o no al Ministerio, posteriormente la facultad. Ellos dicen, no, no corresponde que una persona tenga 1200 metros cuadrados, entonces va a tener que partir de fuera. Eso ya nosotros no podemos opinar con respecto a eso. Y la otra cuestión es lo que dice la senadora Arrúa, de que si hay una decisión de vender, la industria nacional en el momento puede vender por sí, sin recurrir a una ley de este tipo, la expropiación. La expropiación, pues, es una venta por soto. Generalmente es una venta por soto. Es una venta en cuanto a que el propietario está renuente, por ejemplo, a vender lo que sea. Y en este caso, la industria nacional lo que pretende es asegurar, así como propone, asegurar el retorno en cuanto al valor del inmueble, ya sean efectivos de parte del Ministerio o en cuanto a una compensación de la deuda que tiene con el Estado de Paraguayor. Quien no sé el monto, en cuanto al IVA, específicamente, ¿no? Esta es la situación. Tomando yo la responsabilidad de dirigir. Senadora Nania Arrúa, ¿se mantiene firme en su postura? No, yo no voy a dictaminar. Sí, también no voy a dictaminar en contra. Honestamente, ahora accedí al proyecto. Ahora entré en los datos. Habla de 42 viviendas, de 42 familias, ¿verdad? Pero son familias que hace rato están intentando regularizar su posición con INC y que no consiguen. O sea que realmente no tiene lógica, ¿verdad? Nos están metiendo, le están metiendo por medio al Estado para resolver un problema de una entidad que es, luego, sumamente deficitaria y problemática para el Estado de Paraguayor. Y detrás de esto lo que va a venir es una mayor deuda. Entonces, quiero revisar bien primero. Ahora estoy viendo dónde queda el barrio San José. Tiene razón. El senador Lanzoni ahora está en una ubicación. Quizás la vivienda no tenga gran valor, pero no sé los inmuebles. Son inmuebles grandes. Tuvieron un resultado ajustado en diputados, ¿verdad? No sé, me encanta regularizar la posición de la gente que ya está. Pero estas son casas que ellos pueden resolver con INC. No es un propietario, no es un particular cualquiera. Es la Industria Nacional de Cemento. Entonces, yo prefiero no, no voy a dictaminar, voy a averiguar un poco mejor. Y sobre todo, en la plenaria ya vamos a tener una postura. Muy bien. José Lezma. Buen día, colegas. Buen día a la gente de la comisión. Esto nació en la Cámara de Diputados. Si nosotros rechazamos, la Cámara de Diputados puede ratificarse y sale así como está. La intención nuestra de que el Estado INC solucione, puede ser que no llegue a eso, si la Cámara de Diputados se ratifica en su posición. Ahora, lo que el director recomendó fue la de aprobar con modificaciones. Que puede ser una opción si es que ellos van a corregir técnicamente todo lo mal hecho por la Cámara de Diputados. Entonces, ahí va a ir la pelea de nuestras modificaciones y la gratificación de diputados. Pero yo creo que eso sería más factible. Gracias. Muy bien. Tenemos dos posturas. Yo comparto plenamente la postura de la sanadora Nani Arrúa. Yo considero que la INC tiene la facultad de vender sin ningún problema. Y ahora, al escuchar que hay 42 viviendas y no 24, como dice inicialmente, es todavía más sospechoso todo esto. Y yo creo, ¿no es cierto?, de que una opción sería, no sé, si no, no, o sea, yo tendría que incluso consultar mi bancada este tema, porque tenemos muy poco tiempo y tener más información incluso, porque quiero escuchar la opinión de mis colegas de la bancada también. Pero es, sinceramente, muy raro. No coincide el número de fincas, no coincide la cantidad de viviendas, que dice según el proyecto, ahora mismo de 42 viviendas, según la senadora Nani, y hay 24 figuras en el proyecto. La INC tiene atribuciones legales de poder transferir directamente. Hay muchas cosas medias raras, ¿no es cierto?, que yo creo que tomarla a la apurada, ¿no es cierto?, tampoco nos corresponde. Entonces, yo estoy también de acuerdo en no sacar dictamen y bueno, y dejarlo ahí al pleno, ¿no?, de acuerdo a lo que resuelva, ¿no es cierto?, aquí la comisión. Y yo lo repito, yo tengo reunión de bancada, voy a comentar también este tema con los miembros de mi bancada, para no tomar una decisión muy apresurada, porque no tengo todas las herramientas como para poder estar convencido. De todo lo que escuché, lo que más me convence es la postura de Nani Arrua, que lo veo lo más coherente. Gracias. Si alguien más quiere decir algo. ¿Cuál es la recomendación de la comisión, Mario? ¿De ustedes? ¿De los técnicos? ¿De los técnicos? Siempre los técnicos tienen una recomendación a favor o en contra. No, nosotros, sí, nosotros solamente analizamos la cuestión técnica, ¿verdad?, que encontramos que existen errores en el número de finca, existen errores en el texto. Hemos verificado cuatro lotes y no sé dónde salió, creo que son 42 familias, son seguramente familias interesadas en recuperar Iberia. En los antecedentes que envía Fonseca, Mario, perdón, en los antecedentes que envía Fonseca, hay más de cuatro lotes, perdón, de 24 lotes, y habla de 42 familias en los antecedentes. El diputado, es un diputado que creo que ya no está, ¿verdad?, el que dice en su exposición de motivos, dice que son ocupados por funcionarios originales o sus descendientes, que conforman un barrio consolidado, que cuenta con servicios, bla, 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 ¿verdad?, que son 42 familias, y que estas familias tienen una necesidad social, por lo que formaron la Comisión Viginal Virgen La Merced, y que no tienen respuesta de la INC. Por eso solicita que a través de este proyecto de ley se resuelva el acompañamiento de los colegas parlamentarios para regularizar la situación de las 42 familias, que ocupan los 42 lotes, y después describe la finca 1846 y la superficie. Por eso te digo, yo ahora nomás abrí y estoy leyendo. Entonces, no, hay pues tiempo de dictaminar si uno, hay que verificar, ¿es 24 o es 42? No, solamente quiero aclarar eso ahora. En realidad son las 42, son las interesadas en ese proyecto, y 24 son realmente casas ocupadas. Haber agarrido, 24 son las casas ocupadas. Correctísimo, correctísimo. Y solamente las casas ocupadas. Puede haber lotes, por eso puede haber lotes vacíos, hay lotes... Pero hay gente anotada para comprar. Exacto, hay gente anotada para comprar. Están en una comisión destinada que se llama La Merced. Están aglutinadas en esa comisión destinada, están interesadas en toda la finca, ¿verdad? Pero nosotros dedicamos solamente las casas, donde las casas que están ocupadas, que son 24, y que es lo que aprobó el diputado. Yo tuve la oportunidad de hablar con el técnico del diputado y me dijeron que sí, solamente las casas ocupadas son las que se pretenden expropiar. ¿Es más confuso todavía? Sí. ¿Más confuso todavía? Hay que decir que la mitad del barrio se va a expropiar y la otra mitad no. Y los otros son vacíos. Y solamente las 24. Son lotes vacíos. Sí, es que no corresponde, no es la vía, por eso que hay tanta dificultad. Si la voluntad de INC es vender, tiene que poner a la venta, venderle a los ocupantes y venderle al resto. Sí. Y sacar su dinero de ahí, ¿verdad? En realidad le está queriendo usar de intermediario en el Estado para resolver un problema y pagar una deuda, que no va a pagar. Así mismo, señor senador. Así mismo. Señor senador, señor presidente, me permite una pequeña opinión. Sí, Lejano. Yo estoy observando que hay dos cuestiones en el presente caso. Una de las cuestiones es que hay errores técnicos en cuanto al número de finca y la ocupación efectiva de la totalidad o no de la finca. Y la otra cuestión es la justificación de la expropiación. Jurídicamente, la expropiación es una venta forzosa para atender una situación de carácter social. Y en el presente caso no existe oposición, no existe negativa de la INC a la venta, a los ocupantes. Entonces, ¿cómo se justificaría una expropiación en este caso, en estos casos? Es decir que se llega a la expropiación como última instancia, como último recurso. Y aquí hay una situación de larga data, significa que no venía causando un impacto económico, digamos, grave a la INC. Por esa razón, ya no se ocupó de solucionar esta situación. Entonces, puede fácilmente convenir con los ocupantes el precio del inmueble y así como la forma de pago. Es decir, esa es la cuestión jurídica también que hay de por medio. Eso quería opinar. Excelente, excelente. José, ¿quería decir algo? No, si los técnicos no tienen una posición, yo creo que sería interesante que la comisión se una en un solo dictamen. Y así plantear a la plenaria el rechazo unánime para que esto mañana se corrija. Ojalá que diputado y si levanta, nosotros tenemos también la posibilidad de rechazar. Entonces, yo me uno a la posición de ustedes a que sea la del rechazo. Muy bien. Entonces tenemos ya una propuesta, una postura clara del senador Ledesma. Nania Rúa. Yo por el rechazo sí dictaminaría. Sinceramente creo que hay que arreglar. Y aparte no me parece que sea la vía. El escano ahora lo señaló muy bien, ¿verdad? No es pues para esto la expropiación. No es, no es. Ellos tienen un problema, tienen que resolver con los ocupantes. Es más, yo me hago la película inclusive de que quizás la INC necesite seguir teniendo residencia para sus técnicos en el lugar. Y esto se va a expropiar, o sea, que se va a dejar así, no van a tener más y van a comprar otra cosa. Está muy mal contada la historia, la verdad. Hay cosas muy extrañas. No me convence. Entonces prefiero no ser parte de esto. Prefiero rechazar antes que acompañar esto. Excelente. Me sumo a la postura también de los senadores José Llema y Nania Rúa por el rechazo. Ok. Tenemos aquí también un ánimo entonces. Perfecto. Con las argumentaciones correspondientes, por favor. Vamos a hacer todos los errores técnicos en primer lugar y también lo que señaló el doctor Lestano. La pertinencia o la existencia del requisito constitucional del interés social o de utilidad pública en este caso. Habiendo la industria nacional de cemento con las facultades de poder solucionar este tema, de poder vender en todo caso. Entonces sería mejor porque en caso de modificación también tendríamos que los técnicos ajustar todo con respecto a la ocupación. Y entonces eso sería más difícil, ¿verdad? Con lo que propone el INS ahora es que sea la fracción completa. Excelente. Muy bien. Está bien. Perfecto. Entonces. Entonces, hoy caminamos. Hay un dictamen de rechazo. Y quiero solicitar, Salate, que se envíe después el dictamen que ustedes van a realizar a cada uno de los senadores, ¿no? Sí. Para que puedan analizarse y, por supuesto, compartir con los demás miembros de las diferentes bancadas, por supuesto. Vamos a preparar con el doctor Alejandro unas argumentaciones y vamos a enviarlo en su WhatsApp. En mi WhatsApp. Muy bien. Excelente. No hay problema. ¿Algún otro punto de tratar? Y este era el único punto, ¿verdad? En vista de la situación de nuestra comisión también que estamos diezmados, ¿verdad? Sí. Excelente. Muy bien. Voy a comunicar la decisión. Me pidió el senador Sisto, quería que le comunique en cuanto pueda comunicarme con él de la decisión de la comisión. Perfecto. Muy bien. Está bien. Bueno, que tengan un buen día. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta el momento. Adiós. 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 Adiós.